Hacemos un llamado a la prensa. Señores, por favor, no distorsionen la información. En nuestra jurisdicción no ha habido actos de vandalismo. La comunidad campesina de Aquia desmiente el uso de imágenes que han realizado en los diferentes medios donde consignan el arrojo de piedras a ciudadanos o movilidades de Antamina. Estamos sosteniendo un paro pacífico e indefinido. No existe bloqueo en la ruta alterna hacia las jurisdicciones de Huánuco, de Huallanca o de Antamina para movilidad de transporte público y privado. El paro es puntual para Antamina. Estamos, señores, a solamente cinco horas de Lima. Los esperamos. ¡Pueblo de Aquia! ¡Aquí! ¡Pueblo de Aquia! ¡Pueblo de Aquia! ¡Pueblo de Aquia! ¡Pueblo de Aquia!